Estación. Estaciónate en esta frecuencia durante la próxima hora. Conoce y expón tu gusto por los diferentes tipos de vehículos y clubes motorizados. Esto es Estación Motores del Desierto. Estación Motores. Estación Motores. Arrancamos. Estación Motores. Del desierto. Y todo eso. Pues qué bien, qué bien. Próximamente estarán ya acudiendo a una, ya están inscritos, ¿Sabes de alguna ya en estos en estas semanas? Que los veamos por acá. Sí, en abril, es la que te comento de por allá del fuerte, este, creo que es allá en la ruta en Chihuahua, no me han pasado bien todavía la información, por ahí nada más escuché comentarios, este, de una ruta que se está haciendo, que se está haciendo por allá. Yo tengo información de una, para el veintitrés, veinticuatro, veinticinco, es la ruta Sierra Madre, que organiza el club Sonochihuas. Esa, esa, creo que esa es, por ahí algo miré de esa, de esa, de esa información, este, aquí lo que se hace localmente es que se juntan de algún grupo que está interesado en ir, y convoca a la gente de GTO, y se van todos juntos en caravana, este, a veces veinte, treinta carros, la, creo que la última ya en Magdalena ya fueron algunos, algunos carros más, eh, no van todos por cuestiones, algunos de trabajo, por cuestiones mecánicas de sus vehículos, porque aprovechan el tiempo de calor para aplicar las unidades para lo que es la temporada, ¿no? Entonces, pero sí, tratamos de de también salir de aquí de la rutina de de conocer nuevas rutas. Bueno, pues, muchas gracias por tomarnos la llamada, y fue la gestión a través de Ignacio García, el tremendo Nacho, y y y y y Memo, este, también de del equipo de 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 Nogales Off-Road, pues gracias a ellos, ya contactamos a GTO, y tú nos tomaste la llamada, Javier, Javier Díaz, eh, bueno, pues, un saludo para todos los los participantes del Off-Road, los amantes de los motores por allá en San Luis, eh, un saludo para todos ustedes, y ojalá y próximamente tengamos también imágenes de ustedes para compartir a través de Telemax, que tenemos también la oportunidad de mostrarle al público televidente las imágenes de los diferentes clubes del estado. Muy bien, no, pues, agradecerte, Carlos, que nos hayan tomado ahí en cuenta, y pues, cualquier cosa, aquí estamos a la orden, y y este, y por ahí les pasamos la información, y videos, y fotos para que vean de de qué es de lo que se trata en los eventos de las travesías. Ya conocemos más acá en Hermosillo de ustedes, y vamos a seguir viendo, vamos a seguir con las imágenes, seguimos en contacto, eh, Javier Díaz, externa, por favor, nuestro saludo, y nuestra admiración a todos ustedes que hacen grande este evento, y ponen en en alto el nombre de Sonora, en el off-road a nivel internacional. Sí, señor, muchas gracias, Javier, hasta la próxima. Gracias a ustedes, que estén bien, saludos a todos. Ahí está una muestra de la organización que sí se puede dar, imagínense organizar cuarenta y cinco clubes en un extenso, extenso desierto de Sonora, impresionante. Bueno, ahí está, GTO, grupos travesilleros organizados desde San Luis, Río Colorado, para Estación Motores del Desierto. Pausa, y regresamos. Haremos una parada técnica, continúa con nosotros, estás en tu Estación Motores. Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso en Estación Motores del Desierto. Seis, seis, veinticuatro, siete cuatro, cero, cero, cuarenta y dos. Me gustaría que me apoyaran y me dijeran de algún club o algún tema que que quieran que vayamos y los entrevistemos o los invitemos aquí a cabina, o simplemente informarnos de su próxima actividad. Se lo vamos a agradecer mucho, es para ustedes, es este espacio, al igual que el de Telemax, también es para para los grupos y pilotos y seguidores de los motores de aquí de nuestro estado, aunque bueno, también ya allá hemos tenido, hablando de Telemax, hemos tenido la oportunidad de que se vea, incluso Estación Motores de aquí del ochenta y ocho punto uno del FM, lo hemos transmitido a través de de televisión abierta, en el quince punto uno de televisión abierta, y también en en megacable, en el ciento quince, o mil ciento quince en HD, y ahora bueno, pues nos han eh, se han estado reportando amigos, seguidores del del automotor de Tucson y de Phoenix mayormente, ya que se está viendo a manera local por allá también en Las Vegas, en Atlanta, muy interesante se ha puesto esa situación, por aquí tenemos mucho territorio, hablando de de Sonora, Arizona, California, en mucho territorio de 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 motociclistas, de cuatro por cuatro, de 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 ruta, de de cuarto de milla, también las carreras han estado presentes, así que vamos a tratar de hacer una comunidad sin sin muro, una comunidad sin muro, y y y bueno, vamos a bien a invitarles este fin de semana a ustedes, no, a al staff, quiero decir, no va a haber público, les comenté al arranque del programa, amigos, que que iba a checar estos datos con gerencia de allá del del Autódromo Cerro Colorado, y y desafortunadamente no hay permiso para para público aficionado, va a haber acceso por el número, esto es por el número de de integrantes de de los equipos de cada carro, ¿No? De cada piloto va en el área de pits, ya con con las personas que registra cada uno, y aparte el staff de trabajadores del autódromo, pues se llegó al número que las autoridades permiten de personas, independientemente si están trabajando o no, lo que se autorizó, así que ya no hubo oportunidad de de invitar a usted, de invitar a a a a todos los que quieran conocerlo, ya habrá oportunidad para para que vayan presencialmente a ver las carreras, esta no es la ocasión, pero vamos a a grabar todo lo que podamos, de la pista, y de los pilotos, para presentárselo, aquí algunos audios, y en nuestro programa de Telemax, también motores del desierto, para presentarle las imágenes de lo que vivamos, es este viernes, sábado, y domingo, en donde se va a poner buena la 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 competencia porque el viernes es dieciséis, viernes dieciséis de abril, se van a repartir setenta mil pesos, los pilotos, van a estar peleando por ganar la 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 bolsa para el primer lugar en una categoría de ¿cuál es? Bracket Bracket Modern Car, ok, la Bracket Modern Car, el primer lugar veinte mil pesos, al segundo diez mil, también habrá un bracket, un bracket todos contra todos, donde el primer lugar se va a llevar otros veinte mil pesos, y el segundo diez mil, los que queden en semifinales, van a obtener cinco mil pesos, va a estar esto, se lo estoy diciendo porque va a provocar que estén más peleadas que nunca las carreras allá, de por sí la rivalidad es muy buena, saludos a pilotos como Taller Hernández, Gaby Hernández, que pues está siempre peleando el primer lugar, también a Juan Francisco Moreno, del Malibú Rojo, saludos a Juan Francisco Moreno, y a su hermano el Tiro Loco, les mandamos saludar acá en Estación Motores, a todos los pilotos, a Martín Salido, que no ha ido para allá, últimamente ha sido nada más de de D-Race, pero Junior por ahí anda también, me tocó saludar obviamente ya no corriendo, sino en el área de Pits, a a a loco Treviño, le mandamos saludar, él también pues de los que los promotores de del automovilismo aquí en nuestro estado, el loco Treviño, y andábamos por allá en el área de Pits, y me encuentro a un piloto que igual que el loco Treviño, corre turbina, empezó corriendo un 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 pick up Cheyenne, y fue subiendo de categorías hasta hasta mover ya las turbinas en competencia, estoy hablando de Rubén Quintero, el cuñadito, que él ya no corre seguido, él él espera la turbina, más como espectáculo, pero su hijo el Rorro, él está corriendo el Camaro, y cuando no jala el Camaro, corre el Mustang del Gaby Hernández, y ganan los dos, el Rorro, el Junior, así que pues si les parece les voy a presentar este audio que tuve la oportunidad de platicar con ellos a finales de diciembre de el dos mil veinte, cuando hubo una copa muy buena, un bracket, todos contra todos, esa es la conversación que tuve en el Autódromo Cerro Colorado, con Rubén Quintero y el Rorro. Pues encuentro a Rubén Quintero, el cuñadito, que me tocó en varias etapas, una de ellas como narrador, estar desde la desde la torre, estar narrando sus carreras, y antes de estar transmitiendo controles remotos para la radio, cuando andaba en una chellenita cuadrada por ahí, muchas etapas, muchas épocas, pero el gusto es enorme, es igual, cuñadito, te encuentro en este nuevo escenario en Hermosillo. Así es, antes que nada, me da muchísimo gusto saludarte, Carlos, y qué bueno que estés aquí con nosotros, y pues aquí andamos en lo que nos gusta, y pues ya tenemos muchísimos años, ahorita estoy en una etapa de mi vida en la que pues ya corro poco, ahorita relativamente corro pues básicamente pura turbina, pero pues ahorita andamos cocheando a mi hijo Rubén, que es lo que ahorita estoy disfrutando mucho. Ahorita vienen como team, vienen como el equipo. Así es, ahorita tenemos algunos problemas ahí con el Camaro, el Camaro que tú conoces, y Gaby Hernández nos hizo el favor de prestarnos su auto, y de antemano pues agradecerle a él por todas sus atenciones y su ayuda ahí, y a ver cómo nos va, pues el piloto pues aquí está, y el carro es un muy buen carro, entonces aquí ya no hay pretexto. A ver, preséntanos al piloto, el orgullo, el niño que andaba ahí atravesando, ¿dónde está el niño? Buenas tardes señor, ¿dónde está el niño? Este es el niño, mi güerito, ahora de piloto, bueno ya te había visto allá maniobrando, pero pues ahora continuando esta dinastía que te dejó la vara alta a tu papá, ¿no? No, pues yo me la dejó bastante difícil, que todavía no le llegamos ni los talones. No, pues cada quien su historia, no queremos ver a un Chávez Junior y a cosas por el estilo, cada quien tiene su estilo, pero bueno, la familia y el apoyo me imagino es fuerte. Ah no, eso es de toda la vida y tú lo sabes Carlos, te has dado cuenta de eso, son épocas diferentes, o sea cuando yo corría y en mi tiempo que ganamos, nos iba muy bien gracias a Dios, ahorita son otros tiempos, son, o sea, honestamente ahorita está muy muy difícil los competidores, no hay ninguno malo, todos son muy buenos, entonces si me preguntas ahorita cómo está mi época con esta época, honestamente te veo que esta época es más difícil, o sea se hicieron mucho más profesionales los pilotos y mucho mejores, se hicieron mucho mejor para correr, ¿no? Ya son menos callejeros, ¿no? No, no, definitivamente, definitivamente, entonces, y eso pues habla muy bien de aquí desde Sonora, el nivel competitivo que tenemos es muy muy alto. Así es, se ha vuelto profesional y platícanos rápidamente, te perdí la huella por obvias razones, pero alguna anécdota, alguna carrera importante que nos puedas compartir al Auditorio de Motores del Desierto, hablando de aquí para atrás, lo más inmediato, ¿qué nos cuentas? Pues carreras muchas, ¿no? Pues de las últimas, yo creo que también con el Gaby Hernández, ahí en la otra, en el otro autódromo ahí, yo andaba corriendo en el Camaro, él en el Dragster me ganó, pero sí, unos carrerones, pues ahora estoy corriendo yo contra los que corría, él anda bateando, pero ahorita es todos contra todos, no es bracket, bueno, ajá, ya eso ahorita es todos contra todos, pero pero pues no hay más que estar, que darles guerra y que, y que nos den guerra ellos a nosotros, ¿no? ¿Cuántas temporadas tienes? ¿Cuántos años ya de que, ya tú solo, como piloto, ¿no? Pues como piloto empecé a los siete años, en el 2000 empecé a los Junior Dragsters, después me pasé al pick-up, al chainito ese que comentas, en el 2009 me subí al Camaro, ya corriendo, ya carro más rápido, una Super Gas, 990. ¿Tiene 21 años de experiencia, Carlos? No, y nació ahí prácticamente, y ya se subió a los siete, ¿no? Sí, 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 ya se subió, nació ahí como dices tú, y dices tú, pues tiene 28 años de edad, pero tiene 21 años corriendo, entonces, es, es, es mucha experiencia ahorita, entonces. Ya terminamos de aprender, ¿no? Yo creo que, el que cree que lo sabe todo, ya perdió, ¿no? Antes de. Así es, sí, porque cada carrera es diferente, no sabes lo que va a ser el otro piloto, de hecho, el, 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 cada día es diferente, ¿no? El mismo carro, pero el, el día. Así es, sí, o sea, ayer era una cosa, hoy es otra cosa, ¿me entiendes? Aunque seas tú mismo, y el mismo carro, y las condiciones sean las mismas, o sea, son, es otro día, ¿me entiendes? Entonces, todos los días se aprende algo, y, 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 y conforme pasa cada carrera, pues vas agarrando experiencia, 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 y es lo que te hace ser un buen piloto. Bueno, buen piloto, buen padre, buen hijo, y buena familia, me consta, porque también los conozco hace mucho, ya me hice viejo, porque él era un pequeñito, y ahora ya casi tiene, no sé si es abuelo. Ya su abuelo. Eso duele. Adiós, mi abuelo. Mi nieta Victoria, que ahorita llega. Bueno, saludos, esto es una familia, la familia del cuarto de milla, de Sonora, que seguramente tendrá muchos visitantes, corredores, y, ¿por qué no? También aficionados que vengan a llenar las gradas próximamente, cuando ya se pueda, y sobre todo en un evento de copa de cuarto de milla. Así es, o sea, aquí estamos hablando del mejor autógrafo de todo el país, y te lo digo con toda seguridad, son las instalaciones, son de primer mundo, la pista, o sea, pues tú ya te diste cuenta, ¿no? Entonces, felicitar a todos los dueños, a todos los dueños por el sacrificio y el esfuerzo que están haciendo para un bien común para todos, ¿no? Así es, lo que nos toca a nosotros es difundirlo, invitarlos, y que esto siga creciendo para corresponder a esta gran inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, y la motivación que tuvieron de hacerlo, se lo vamos a agradecer siempre. Muchas gracias, la familia Quintero. Gracias. Gracias. ¿Y qué los esperamos, no? Así es, ya te queremos ver en una copa, ya en categoría, vamos a ver qué tal salió el junior, mi cuñadito. La turbina lo voy a bajar ya. Bueno, la turbina ya me dijo Capi Rangel, que él es el dueño de Monterrey, le mando un saludo, este, ya hablamos ahí, y yo creo que me voy a traer el jet para acá, para tenerlo aquí, entonces ya, cuando aquí al autógrafo se le ofrezca, pues para hacer alguna presentación, ahí vamos a estar. Muy bien, a mí me tocó ir a Obregón y otras partes donde corren, y yo siempre decía, los pilotos de turbina, son los únicos locos que corren con un cuete en la cola, estás en motores del desierto, no le cambies. Lo siento, no me pude aguantar, no me pude aguantar, ese... ¿Quién mal, pues? ¿Quién mal? Hacen que estar muy locos para subirse a un cohete. Ahí platicamos con los Quintero, ahí está el Rorro y el cuñadito. Recuerden, viernes dieciséis, vamos a estar grabando, y después lo van a ver, setenta mil pesos en disputa para los pilotos, el sábado van a tener una bolsa de cien mil, y el domingo una bolsa de doscientos mil, habrá actividad a puerta cerrada, en el autódromo Cerro Colorado, este fin de semana, y le vamos a traer audio aquí a Estación Motores, y le vamos a presentar imágenes próximamente en motores del desierto en Telemax. Tenemos que hacer nuestra última pausa de esta edición, regresamos con más de motores. al conducir, usa la pantalla o radio de tu auto, no tu móvil, estás en Estación Motores, del desierto. Salud para los que están en Facebook Live, que me vieron aquí con mi, con mi tarro de café, es cafecito, relajante para mí, muchos los acelera, pero bueno, así es la costumbre aquí en Sonora, gracias por estarnos acompañando, estamos hablando de motores del desierto, Estación Motores para el FM ochenta y ocho punto uno, aquí estamos, ya pues tomamos el tema de el el autódromo del Cerro Colorado, que estarán corriendo en octavo de milla de nueva cuenta, no hemos visto actividad de pista completa, y el fin de semana, viernes, sábado, y domingo, estarán corriendo los pilotos por bolsas el viernes, una bolsa de setenta mil, el sábado una bolsa de cien mil, y el domingo una bolsa de doscientos mil pesos, eso para este fin de semana en el autódromo Cerro Colorado, que les repito, no va a poder usted asistir como aficionado, va a ser a puerta cerrada, y le vamos a traer audios para que conozca más de los pilotos, quien ganó todos los datos aquí en Estación Motores, y por qué no, en kilómetro ochenta y ocho también, porque va a ser mucha información, y también en Telemax, para que usted ya las pueda ver las carreras, ok, así le hacemos, es un trato, y qué más quería compartirles, ah, sí, pues por acá, tenemos, tenemos que próximamente, el equipo, el grupo GTO, mencionó que iban a ir a una ruta, aquí les tengo la información para los ruteros, jiperos, y off-road, porque me ha tocado que hasta bochos levantados, con llantas únicamente, y ya se aventaron la ruta por allá en Chihuahua, habrá una ruta, una ruta denominada Sierra Madre, la fecha veintitrés, veinticuatro, y veinticinco de abril, veintitrés, veinticuatro, y veinticinco de abril, la ruta Sierra Madre, va a estar recorriendo por allá los territorios de los tanques, por San Bernardo, trigo de ruso, las lunas, allá, al final, ya terminando Sonora, y empezando en Chihuahua, por allá en Chinipas, Palmarejo, Temoris, el Frijolar, Gorongari, las Chinacas, en fin, la primera noche va a ser para pernoctar en Chinipas, la segunda noche en Temoris, las tres comidas van incluidas por el la organización, la primera comida será en trigo de ruso el viernes, la segunda comida en el mirador de Temoris para el día sábado, y la tercer comida en río Gorogachi, el domingo, es ambiente cien por ciento familiar, y con su inscripción, usted recibe el jersey del evento, el jersey oficial, portabotes, calca, la gorra, el cubrebocas, dos noches de hotel, y las tres comidas, todo eso por dos mil doscientos pesos por persona, y en cada habitación donde se hospeden, podrán estar dos personas, niños menores de doce años no pagan, excepto si quieren jersey o gorra, más información con el organizador Géscar López Barceló, allá en Navojoa, el teléfono, el número para comunicarse, para registrarse, puede ser por WhatsApp, seis cuatro veintiuno dieciséis seis nueve siete tres, le repito con gusto, sesenta y cuatro veintiuno dieciséis sesenta y nueve setenta y tres, para quienes quienes quieran salir del calor y aventarse una ruta para allá, para Chihuahua, donde pues se promete un ambiente cien por ciento familiar, ahí está la invitación, aquí tengo los datos, también el el mensajero para acá, para la cabina, vía WhatsApp seis seis veinticuatro siete cuatro doble cero cuarenta y dos, para que de Rigo me apoyen ahí con con cualquier sugerencia de temas, o bien algún contacto de los clubes que quieran participar con nosotros, ya me estoy despidiendo nada más, quiero repetirles, hoy a las ocho de la noche, en funeraria San Martín, ubicado en Gustavo Muñoz y José Carmelo, en la colonia Olivares, se estará pues ahí teniendo el cuerpo presente, despidiendo a el motociclista que se accidentó desafortunadamente el pasado fin de semana por allá por la carretera a Ures, la invitación es para todo el toda la comunidad del motociclismo aquí en Hermosillo, hoy a partir de las ocho de la noche, ya desde este momento en la funeraria San Martín, en Gustavo Muñoz y José Carmelo en la colonia Olivares, y mañana a partir de las diez de la mañana, en Callejón Llano, entre José Carmelo y José Sejili, a las diez de la mañana puntual, los motociclistas hermosillenses le harán una caravana hasta su último lugar, hasta el panteón, a este motociclista, nos unimos a la pena del mundo motor aquí en Hermosillo, y en especial a la familia de este joven amante a los motores. A nombre de David González, un servidor Carlos Cota, mañana estaré con ustedes con favor de Dios, hablando de boxeo, acompañado del Tyson Márquez y Hugo Teyaeche. Pásenla bien, hasta la próxima. Estación Motores cierra por hoy. Te esperamos la próxima semana para seguir apoyando al deporte motor sonorense.